El Señor nos hizo vivir confiados. Bienvenidos, bienvenidos por supuesto a una meditación más tan importante, tan certera, que puede llegar a ser edificante para nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender el mensaje de tu bendita palabra. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón y enséñanos a ser solo tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El texto es primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 22, 24 y 25. Amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Una vez más, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La bendita Biblia nos da un conocimiento del gran plan de salvación y nos muestra cómo cada persona puede tener vida eterna. ¿Quién es el autor del libro? Jesucristo. Él es el testigo fiel y le dice a los suyos, La Biblia está para mostrarnos el camino a Cristo, y en Cristo se revela la vida eterna. Dijo Jesús a los judíos y a todos los que se agolpaban a su alrededor en grandes multitudes. Escudriñar las escrituras. Los judíos tenían la palabra en el Antiguo Testamento, pero lo habían mezclado tanto con opiniones humanas que sus verdades estaban envueltas en el misterio, y la voluntad de Dios para los seres humanos estaba encubierta. En esta era, los maestros religiosos del pueblo están siguiendo su ejemplo. Aunque los judíos tenían la escritura que testificaba de Cristo, no fueron capaces de percibir a Cristo en las escrituras. Y aunque tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hoy la gente tuerce las escrituras para esquivar sus verdades, y en sus interpretaciones de las escrituras enseña, como lo hicieron los fariseos, las máximas y tradiciones de la humanidad, en lugar de enseñar los mandamientos de Dios. En el tiempo de Cristo, los líderes religiosos habían presentado ideas humanas, por tanto tiempo ante el pueblo que la enseñanza de Cristo se oponía en todo a sus teorías y prácticas. Su sermón del monte virtualmente contradijo las doctrinas de la justicia propia de los escribas y fariseos. Habían representado tan mal a Dios que se lo consideraba como un juez severo, incapaz de tener compasión, misericordia y amor. Cuando no tenían un así dice el Señor como su autoridad, presentaban al pueblo máximas y tradiciones interminables como procedentes de Dios. Aunque profesaban conocer y adorar al Dios vivo y verdadero, lo desfiguraban totalmente. Y el carácter de Dios como lo representaba a su hijo fue como un asunto original, un nuevo don al mundo. Cristo hizo todo esfuerzo para eliminar las falsificaciones de Satanás para que pudiera ser restaurada la confianza del pueblo en el amor de Dios. Fundamentalist Christian Education, página 308 y página 309. Señor, gracias porque tu Hijo amado nos ha revelado el verdadero carácter del Eterno. Gracias Señor porque mientras Él esté a nuestro lado, tu Santo Espíritu nos ilumine, no caeremos en ninguna confusión. Ningún error doctrinal superará lo que tu palabra nos está enseñando. Abrázanos Señor con ternura, bendícenos, guárdanos en el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, alce a ti su rostro y tenga de ti misericordia. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.